En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ante todo, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por los objetivos propios de esta reunión sobre nuestros encuentros y retiros. Pero es que hoy, además, les tengo una noticia. Y estoy muy feliz. He recibido el reconocimiento de plata que propone YouTube para aquellos que hemos pasado un cierto número de suscriptores. Y para mí esto significa mucho. Y gracias por estar aquí, porque es el momento de ver qué es lo que viene dentro de esta caja. Vamos a ver qué encontramos. Yo supongo que la mejor manera de abrirlo es empezar por aquí. Entonces, vamos a ver qué nos encontramos. La verdad es que... Yo les voy a contar algo. Cuando empezó el canal, ya hace unos cuantos años, lo primero, el primer crítico que tuvo el canal, y yo mismo, porque yo decía, o sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Quién va a ver este tipo de charlas? Y cuando hoy veo que somos mucho más de 100 mil los que estamos, pues entonces, yo digo, es algo absolutamente maravilloso. Bueno, creo que se nota que nunca he desempatado algo de esto, porque tampoco me había ganado algo parecido. Pero estamos próximos a lograrlo. Vamos a ver cómo es que abre. Entonces, simplemente abrir aquí. Y es simplemente abrir acá. Aquí está nuestra placa, bendito sea Dios. Esta es la placa, esta es la placa que ofrece YouTube. Dice, presente tu fray Nelson for passing 100,000 subscribers. Entonces, bueno, pues, me alegra muchísimo, me alegra muchísimo. Y aquí se puede ver, aquí se puede ver el reconocimiento. La verdad, pues, estoy muy feliz. Han sido muchos años, y aunque uno no trabaja en primer lugar por una placa, uno no trabaja en primer lugar por un reconocimiento de estos, es muy grato, es muy significativo, y estoy muy feliz. También quiero decir algo que es importante. Claro, mi gratitud va en primer lugar para Dios. Pero quiero decir, gracias a este servicio, la palabra ha podido llegar a muchas personas. Es decir, sin YouTube, el mensaje no hubiera llegado a muchos millones de personas que han podido recibirlo. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Y yo siento que esto no es solamente mío, yo siento que esto es de todos. Y por eso, pues, no sé, si quieren decir algo, yo les agradezco mucho. Te tocó de primera, Ángela. Ángela Jimena. Bueno, en primer lugar, como les decía, para agradecer a Dios. Y, bueno, les quiero contar que el inicio de mi conversión fue escuchando un video en YouTube de Fray Nelson. Gracias, Fray, por tu servicio. Gracias porque contigo y con ese video encontré mi para qué en esta vida. Entonces, ahora le pasamos a Diego Fernando. Bueno, agradecer primero a Dios también, a Fray Nelson, y a todas sus enseñanzas, porque nos ha permitido crecer en la fe y nos ha permitido crecer como pareja. Bueno, yo quiero agradecer a Fray Nelson porque ver los videos en YouTube con mi esposo, pues, es algo que compartimos con mucho agrado y que nos sirve para construir como pareja. Muchas gracias. Gracias, también, a ti. Gracias, Patricia. Yo estoy muy orgulloso por esta placa para Fray Nelson. Quiero decir que la formación que he recibido por parte de él ha contribuido enormemente a mi familia, no solo a mí, y también ha permitido que pueda yo compartir las enseñanzas y la fe a las demás personas. Pues, que este premio sea para la mayor gloria de Dios. Para mí, Fray Nelson.com ha sido una fuente para beber todo el que tenga sed de crecimiento espiritual, personal y familiar. Lina Constanza. Bendigo a Dios por esta placa y por todas las bendiciones que él ha llevado a través del canal de YouTube a tantas personas como ha sucedido conmigo. Para mí, este canal ha sido fuente de bendición, fuente para beber de la bendita doctrina de la Iglesia Católica y fuente de sanación. Allí he encontrado muchas enseñanzas que me han ayudado a crecer y a sanar, a tener una visión más positiva de mí misma y a sentirme y a conocerme amada por Dios. Sí, bien. Damos gracias al Señor por este reconocimiento, gracias al servicio que Fray ha hecho a través de la página de la página web. Creo que esto ha sido para nosotros como familia un crecimiento espiritual muy grande. Nosotros también a través de la página hemos podido enviarle a muchos de los servidores de otras comunidades y parroquias cómo poder alimentarse y cómo poder seguir transmitiendo el mensaje del Señor. Damos gracias a Dios por este reconocimiento. Muchas gracias, Sonia. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a los suscriptores. Gracias a ustedes porque con ese like, con ese comentario, con ese compartir, estás haciendo posible que otras personas reciban una palabra que les puede servir. realmente el sentido de comunidad es algo que se hace fuerte cuando tú empiezas a descubrir que las vidas pueden cambiar. Gracias también a ustedes, señores de YouTube. Gracias. Su trabajo, su constancia, su pericia técnica ha hecho posible que millones y millones de personas podamos comunicarnos de una manera nueva. Gracias a todos y que Dios los bendiga.